El jueves en Amar es para siempre, Fausto se convierte en la única esperanza de Carmen. Tiene un plan para salvarla de Uriarte, y le promete que muy pronto será libre. Mientras, Fran está aterrado tras visitar a su tía, y recurre de nuevo a Justo para evaluar las opciones que tienen para sacarla del sanatorio. Ahora que tienen claro que Uriarte está detrás de todo, y que además, maneja a Raúl a su antojo, no pueden confiar en nadie. Tras su muerte, los padres de Adrián se niegan a que se practique la autopsia a su hijo. Sin embargo, para los médicos supondría un gran avance poder investigar el origen de la enfermedad. Mientras, la muerte del chico suscita una crisis de fe en Catalina.Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Quintero acude buscando la ayuda de Manolita quien intentará mediar en la crisis provocada entre Benigna y Bici. Para sorpresa de Medina, Sonia está dispuesta a plantarle cara a la doctora Chamorro, a quien considera la competencia. Manipulado por Adolfo, Raúl perdona finalmente a Coral echando toda la culpa de su actuación a Carmen, y deciden centrarse en el futuro que les une. Uriarte sigue manipulando la situación, ajeno a que la visita de Fausto ha avivado la esperanza de Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!